Por estar contigo Imagínate, son cuarenta y ocho años con doscientos sesenta y un días los que ha tenido el disfraz, el traje de la chilindrina y que generación tras generación, todavía en este Halloween, Enrique, vi a niñas y a mujeres disfrazadas de la chilindrina. O sea, eso va pasando de generación en generación y la cultura del chavo del ocho es increíble, o sea, porque va en toda Latinoamérica, desde Brasil, sabes, traducida en tantos idiomas. Y también, Gina, rápidamente, yo creo que la chilindrina debe de mandar a Squid Games, porque la nueva chilindrina de este año es la muñeca esa que para en Squid Games. Es más, hazme una comparación ahí, let's put la chilindrina next to la, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La japonesa esa que asesina, ¿cómo se llama? No creo que tenga nombre. Coreana, coreana. Asegna. La muñeca esa está basada en una muñeca infantil de Corea. O sea, eh. Que la copiaron de la chilindrina. Que lo va a probar, sí, fue una copia, pero, pero está basado en un, en un juguete de, de la niñez. Chicos, ojalá que la chilindrina entonces demande a la muñeca asesina esa de Squid Games. Sí. Felicidades, chilindrina. Muchas felicidades. El Huayca Chisme con Gina Ulmos viene a continuación. ¿Qué nos tienes, Gina? Ay, pues, Karol G le dio una noticia a sus fans que los tiene tristes. Te voy a decir de qué se trata. Además, Marc Anthony hizo una de las suyas. Fue cómplice de una pareja de enamorados. ¿De qué se trata? Ajá, quédate ahí en el Huayca Chisme. Very good. Oye, si estás sick, no dejes que un resfriado afecte tu día y tus noches. Toma Nyko Severe, te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y de flu también. Nyko Severe, el mejor remedio para dormir cuando sufres de resfriado. ¡Enrique Santos! A las 6.40 minutos te regalo tus boletos para el Enrique Santos verano en noviembre. Pool Party con gente de zona, mafio, Ovi y muchos más. It's coming up at 6.40. Todos los días pongo mi radio y oigo un show buenísimo. Thank you. Intrustivo. Enrique Santos, en tu noventa y cuatro nueve puedes ganar mucho cash. Mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso Depósito Directo, presentado por Resort World Beach Bimini. Resort World Bimini está solo a 50 millas de Miami. Disfruta del entretenimiento todos los fines de semana. Tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos. Sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde 499 dólares por persona. Reserva hoy en www.bimini.com Famous Mary. Únete a la conversación sobre el cannabis. Tu noventa y cuatro nueve desde el centro de tránsito. Auspiciado por los abogados de accidentes, Anager y Levine. Llama 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733. Atención Miami-Dade que hay un accidente con dos vías cerradas en el Turnpike Extension Sur sobre la calle 41. También un accidente en la I-95 Sur en la rampa de salida hacia la calle 103. Este reporte es patrocinado por Cleveland Clinic Florida. Su familia y usted merecen cobertura médica de categoría mundial. Cuando sea el momento de elegir un plan de salud, elija bien. Averigüe sobre la red de Cleveland Clinic Florida en chooseclevelandclinic.org. Para estas fiestas, regálale a tu casa un piso nuevo de Dolphin Carpet and Tile. Ya que el periodo anual de inscripción ha llegado, ¿cuál plan debo elegir? Estoy contenta con mi plan Humana Medicare Advantage. Yo califico porque tengo Medicare y Medicaid. ¿Y qué le gusta del plan? Yo recibo una asignación para artículos de ventas sin receta y $75 dólares para provisiones todos los meses con una tarjeta de alimentos saludables. Llame ahora para hablar con un agente de ventas de Humana autorizado al 888-304-5942. Disponible todos los días de 5 a.m. a 8 p.m. Eso es 888-304-5942. Diariamente TTY 711. Humana es un plan de atención médica coordinada con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de Florida. La inscripción en los planes de Humana depende de la renovación del contrato. Las asignaciones de la tarjeta de alimentos saludables no pueden ser utilizadas para comprar recetas o servicios cubiertos por Medicare y tampoco se pueden convertir en dinero en efectivo. Patrocinado por Humana Medical Plan Inc. y la Agencia para la Administración de Atención Médica del Estado de la Florida. Caracterización hecha por un actor pagado. This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls and HomeGoods. The shelves are super stock and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote control car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF. Check and mate. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts. So you'll spend less and gift better. Endless selection. Great prices all season long. At your TJ Maxx, Marshalls and HomeGoods. En un accidente de auto? Entra ahora a Buffete.com para comunicarse con los abogados de accidente Canary Pintaluga. La consulta es siempre gratis. Y también los ayudamos con sus daños de propiedad. Buffete.com. 1-888-BUFETE-1. Portavoz no empleado. Oficinas en Dade, Rarity, Palm Beach. La primera impresión es la más importante. El rediseñado Lexus IS. Diseñado para trazar tu futuro. Un vehículo de lujo con motor V6 y tecnología intuitiva. Como pantalla táctil multimedia de 12.3 pulgadas. Ambas disponibles para dejar una impresión duradera. Arriente el IS 350 de 2022 por 480 al mes por 39 meses con 3,275 al firmar. Díbelo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámalo a 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de noviembre de 2021. En los últimos 40 años, tus sueños se han hecho más fuertes y también tu voluntad de hacerlos realidad. En Florida Technical College, nuestro compromiso con tu futuro también se ha fortalecido. Ahora, como parte de Nuke University, te ofrecemos una experiencia de aprendizaje aún más sólida, ampliando nuestros programas y consolidando nuestra excelencia académica para ayudarte a tener éxito más allá de tus expectativas. Florida Technical College se une a Nuke University. Visita ftccollege.edu. ¡Prepárese para la temporada más alegre del año con el regreso de Zoo Lights en Zoo Miami! Durante noches selectas desde el 26 de noviembre al 30 de diciembre, el zoológico estará alumbrado toda la noche con más de un millón de luces en diferentes formas y tamaños. Los visitantes también disfrutarán de encuentros especiales con animales, chocolate caliente y galletas y podrán ver a Santa Claus. Compra ya sus boletos en shop.zumiami.org. Residentes de South Florida, es hora de un Black Friday como nunca antes. Autobike quiere tu vehículo y si tiene ruedas o flota, te lo compran por el máximo dinero. Pagamos hasta mil dólares más que cualquier competidor en nuestro centro y en 20 minutos o menos. Además, solo por este mes, las compras este Black Friday corren de nuestra parte. Para recibir el máximo, visita WePayTheMax.com. Ofertas no pueden ser combinadas. Oferta final sujeta a la inspección del vehículo. Debe vender su vehículo para recibir las compras y equivale a una tarjeta de regalo de 250 dólares. Todas las ofertas vencen a final de mes. Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes, así que podrías decir que Powerball se puso... ¡Más poderoso! Y ahora, agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más. Con más días para jugar y más formas de ganar, el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel. Juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida. Es tu billete. ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ¿Necesitas seguro de salud? Entra a 305deltoro.com para Obamacare. Ahorra tiempo y dinero. Llame 305-557-2399. Del Toro Insurance. La seguridad de estar bien asegurado. Solid Gold en Pompano. Para detalles, visite SolidGoldFTL.com. ¡Hola Miami! ¿Estás listo para la gran apertura de Burlington frente a Biscayne Boulevard en Aventura? Porque estamos listos para sorprenderte con ofertas, marcas, estilos y mucho más. Ven este viernes. Estaremos regalando a los primeros 100 clientes de 18 años o más una tarjeta de bono de 5 dólares. Y el sábado, nuestros primeros 500 clientes recibirán un paraguas gratis. ¡Apúrate! Descubre tu nueva tienda favorita, Burlington. Ofertas que te encantan. Aplica en términos y condiciones. Consulta a un empleado de la tienda para más detalles. Encuentra los sabores de tu tierra al mejor precio. Leche Seranos. Un galón, $2.99. Limita una oferta. Muslos de pollo frescos. USTA Inspector. Bolsa de 5 libras, $3.99. Válido hasta el 16 de noviembre en Seranos. Oye, Carlos, ¿qué hora es? Son las 3. 3. 3.8 litros. ¿De qué estás hablando? Te pregúntale ahora. Son las... 6. Motor de 6. Carlos, ¿estás bien? ¿En qué año estás viviendo? En el 310. 310 caballos de fuerza. Bueno, una vez que seas dueño de la Nissan Frontier 2022, motor V6 de 3.8 litros, todo lo que tendrás en tu mente será, tú sabes, la totalmente nueva Nissan Frontier 2022. That's a no whip high foam, 170 degrees, sugar free gingerbread latte. Ah, yes. It's gingerbread latte season at Duchesne's Coffee Shop. He'll need a seasonal barista before his cookie starts to crumble. Anything else? Oh, there's a list. Indeed can help him hire great people fast. I need Indeed. Indeed you do. Instant Match instantly connects you with quality candidates whose resumes on Indeed match your sponsored job description. Visit indeed.com slash credit and get $75 towards your first sponsored job. Terms and conditions apply. Durante la guerra civil, le llamaban corazón de soldado. Después de la Segunda Guerra Mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés. Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate. Hoy, le llamamos trastorno de estrés postraumático y afecta a uno de cada cinco soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias. Bajo el estrés postraumático, los soldados no pueden vivir una vida normal. Sus relaciones con las demás personas se ven seriamente perjudicadas y les es difícil mantener un trabajo estable. El proyecto Wounded Warriors ofrece alivio y apoyo a los soldados que padecen de estrés postraumático y otros traumas de guerra, sean o no visibles las heridas. Averigua lo que tú puedes hacer para ayudar a los soldados, las víctimas de la guerra que muchas veces son olvidadas. Por favor, visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Accidentes, traffic tickets, inmigración, Alexiana, Miami, llámame a mí. Tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre. Who Party es a las 40 de esta hora por tu 94.9. No me importa lo que de mí se diga. No extremo. Ritmo. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 50% de las posibilidades de Yuya en el día de hoy. 79, 79 grados la temperatura máxima. And tonight only going down to 71. Y ya para la semana que viene, este fin de semana, pasa otro frente frío de nuevo y empieza a refrescar de nuevo. Steph se encuentra bien montada en su maquinón Party Cake Bakery, 147 avenida de la calle 8 del Southwest. Party Cake Bakery pasa por ahí, la puedes conocer en persona. Establecemos contacto con ella en solamente minuticos. Gina, Miami-Dade County está alentando a los padres que califiquen a que se inscriban para recibir los créditos tributarios por sus hijos. Por favor, esto es súper importante. Estos pagos anticipados decretados en marzo por el plan de rescate del país, ¿OK? La fecha límite para inscribirte es el lunes 15 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene hijos menores de 17 años, podría recibir hasta $1,500 dólares. Si son menores de 6 años, son $1,800 dólares, Enrique. Mucha gente no sabe a dónde ir. Por favor, vaya a irs.gov, irs.gov, googleelo. No hay pretexto porque está en todos los idiomas. Cliquele ahí a Español, busque crédito tributario para sus hijos. Y es el lunes, la fecha límite. Así que ya sabes, si tiene muchachos menores de 17, chin, chin, tiene ahí un dinerito que le podría hacer este devuelto. Una información muy importante. Gracias, Gina. Si eres residente de la ciudad de Opaloca, if you live in Opaloca, no tienes alcalde. Durante una reunión de la Comisión de la Ciudad, antes de ayer, el miércoles por la noche, el alcalde Matthew Pigat anunció que renunciaba a su cargo. Fue elegido en el año 2018. Pigat enumeró también varios logros, logros logrados, cosas buenas durante su tiempo en el cargo, pero dijo que en última instancia no podía detener la corrupción de la ciudad. He says he cannot detain the corruption in Opaloca and he's quitting. Y no quería formar parte de todo lo que estaba pasando y Pigat dijo que en algún momento el futuro estará compartiendo información. He was going to give more information in the future, pero por ahora hay mucha corrupción en Opaloca, él no puede controlarlo, así que me voy. 6.55 minutos, taking a quick break and we'll be right back in the morning. Thank you, Enrique. Thank you very much for everything that you guys do. I really love you guys' job and I appreciate it. Enrique. Santos. Celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo MiamiLakesAromo.com Tu noventa y cuatro nueve desde el centro de tránsito. Auspiciado por los abogados de accidentes Anager y Levine. Llama uno ochocientos siete cuatro siete tres siete tres tres. Eso es uno ochocientos siete cuatro siete tres siete tres tres. Seguimos con vías despejadas en Broward. No tenemos incidentes, pero en Miami-Dade se ha reportado un accidente en la zona de la avenida cincuenta y siete del noroeste llegando hacia el palmeto ocho veintiséis. Este reporte es patrocinado por Publix Supermarkets. H&M cenas festivas de Publix. Haz tu pedido con cuarenta y ocho horas de anticipación con entrega a domicilio o servicio curbside con Instacart. Publix.com diagonal shop Precios varían a la tienda. Aplican cargos, propinas e impuestos sujeto a términos y disponibilidad. ¿Cómo está mi gente del tres cero cinco y todo South Florida? Aquí Gina Ulmos les mando un dulce saludo y hablando de dulces tienen que preparar el siguiente plato cuando lleguen a casa. Ya viene Navidad y veo que la gente en las casas ya anda armando decoraciones y después llegarán las visitas. Ofréceles algo fuera de serie como el arroz con leche y ron poppe preparado con arroz Mahatma. La textura esponjosita y el sabor aromático del arroz favorito de América permiten que te pongas creativo o creativa con los ingredientes. Yo por ejemplo le puse leche de almendras y le agregué pistacho al final. ¡Uf! ¡No saben de maravilla! Y si quieres cambiar el arroz blanco por otro Mahatma tiene más variedad. Puedes intentar con arroz basmati o yasmín. Encuentra esta y más recetas en mahatmarice.com Cada una tiene ingredientes que no te habías esperado. Para eso está arroz Mahatma para que le des on follow a la receta genérica y reinventes cualquiera con tu propia personalidad y sabor. Hazlo en la cocina y hazlo en cada momento de tu vida. On follow la receta con arroz Mahatma. Residentes de South Florida es hora de un Black Friday como nunca antes. Autobike quiere tu vehículo y si tiene ruedas o flota te lo compran por el máximo dinero. Pagamos hasta mil dólares más que cualquier competidor en nuestro centro y en veinte minutos o menos. Además solo por este mes las compras este Black Friday corren de nuestra parte. Para recibir el máximo visita wepaythemax.com Ofertas no pueden ser combinadas. Oferta final sujeta a la inspección del vehículo. Debe vender su vehículo para recibir las compras y equivale a una tarjeta de regalo de 250 dólares. Todas las ofertas vencen a final de mes. Warner Brothers Pictures presenta King Richard con Will Smith basada en la historia real que cambió el deporte para siempre y que inspirará al mundo. Venus, Serena y un plan para triunfar. Sigue la increíble trayectoria de una familia decidida, perseverante e incansable que enseñó que los sueños solo se cumplen echándole ganas. Variety la llama una historia de determinación y sueños. Will Smith es King Richard en cines y en HBO Max por 31 días. El 19 de noviembre clasificada PG-13 puede ser inapropiada para menores de 13 años. Hola, bienvenidos al mundo de los muebles. Bienvenido. Y usted, y usted también. Los muebles vuelan del piso de la tienda de camina. ¿Quién está en colchones? ¿Hay alguien en comedores? ¿Nadie? Necesita más vendedores antes que los clientes se muden a otra tienda. Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com diagonal crédito y recibe 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. Aplica en términos y condiciones. Desde los estudios de Energy y Medina abogados de accidentes llame 1-800-747-FREE eso es 1-800-747-3733 94.9 WCTUF Miami Beach una estación iHeart Latino Celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo MiamiLakesAutomall.com During the Black Friday sales event in Miami Lakes Mitsubishi get zero down zero interest and zero payments on many new models or get up to $8,000 off when you buy a new Mitsubishi Eclipse buy online from home right now at MiamiLakesAutomall.com El lote está caliente en Al Hendrickson Toyota con la selección de vehículos usados certificados más grandes de Al Compre AlHendricksonToyora.com o visite el aula de Al Hendrickson y recuerde que no habrá pago inicial ni pago hasta 2022 Get Diamonds Direct's unbeatable price plus an extra 20% off virtually everything Yes, it's happening next weekend November 19th through 21st Three days of spectacular store-wide savings All rings all earrings all pendants all bracelets all on sale This is the biggest and last sale of the year The one where they break all the rules The selection is like double the norm with designers here with their entire lines all at the absolute lowest prices of the year Plus special financing details at DiamondsDirect.com It's November 19th through the 21st only at Diamonds Direct in Boca Raton Vamos, let's go a Doral Toyota En Doral Toyota tenemos el Toyota que buscas a nuestro mejor precio Ahorre en grande en Camry Corolla RAV4 y Tacoma Toyotas nuevos desde 75 dólares al mes o manejes sin entrada o 0% de interés o 0 pago por 3 meses gran inventario de carros nuevos y usados para escoger Doral Toyota 97 avenida y 12 calle del Norway o DoralToyota.com Dale con el team que vale Los críticos la graban That's a Big Red Dog Clifford S diversión para toda la familia Why don't we get you on the scale here, bud? I'm just gonna write heavy Clifford the Big Red Dog Clasificate ahora en Cines y Paramount Plus Encuentra los sabores de tu tierra al mejor precio Aguacate 79 centavos la libra Cañada y mitades cortada a tu gusto USDA Choice 2.99 la libra Limites aplican Válido el 16 de noviembre en Sedanos Los trenes de Brightline han regresado para que te olvidas del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje olvídate del tránsito del estrés de los problemas del parqueo Conecta Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach visita GoBrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje Accidentes Traffic Ticket Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí aquí está tu oportunidad de ganar mil mil dólares con el concurso Depósito Directo en tu noventa y cuatro nueve envía la palabra clave nacional dinero una vez más dinero a nuestro texto doscientos doscientos recibirás un mensaje de confirmación e información tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional escuchas a Enrique Santos el que más regala en tu radio tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mark Anthony es a las cuarenta de esta hora por tu noventa y cuatro nueve ya no tienes cosa Dios está con él uff te grabaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexiana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí hey y llámame a mí Enrique Santos a las ocho con cuarenta minutos si te quieren ganar los boletos para ver a Mark Anthony en su concierto para allá voy a tour I'm hooking you up at 8.40 a las ocho con cuarenta minutos volvemos a jugar yo lo paro y tú lo terminas y te voy a regalar los boletos para ver a Mark Anthony para allá voy a tour el viernes 19 de noviembre buenos días alright Steph se encuentra en Party Cake Bakery 147 avenida a la calle 8 del Southwest como está la cosa por ahí Steph está cayendo agua hay lluvia muy buenos días familia está lloviendo un poquito claro que sí pero yo como siempre muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes en las calles aquí está estacionado mi maquinón aquí los espero con muchos regalitos sin micrófono abierto ahí lo tienes gracias Party Cake Bakery 147 avenida la calle 8 del Southwest Steph bien montada en su maquinón pasa por ahí te quiere conocer en persona son las 7.51 minutos good morning great fantastic muchísimas gracias estoy feliz de escucharnos porque me alegran el alma en Twitter Santos en tu 94.9 puedes ganar mucho cash mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso depósito directo presentado por Resorts World Beach Bimini Resorts World Bimini está solo a 50 millas de Miami disfruta del entretenimiento todos los fines de semana tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde 499 dólares por persona Reserve hoy en www.bimini.com para estas fiestas regálale a tu casa un piso nuevo de Dolphin Carpet and Tile tu 94.9 desde Car Giants Traffic Center pre-owned certificados es estándar en cargiants.com tu tránsito seguimos con vías despejadas en Broward no tenemos incidentes pero en Miami-Dade se ha reportado un accidente en la zona de la avenida 57 del noroeste llegando hacia el palmeto 826 este reporte es patrocinado por Lowe's con mucho agradecimiento a los pros Lowe's regresa este mes con el evento Pro Vember con grandes ofertas en marcas para pros como DeWalt y Spider compra en tiendas o en línea hasta el 24 de noviembre Lowe's el nuevo hogar de los pros solo en Estados Unidos celebra los días los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo a MiamiLakesAromo.com ya llega la última y más grande venta del año el próximo fin de semana en Diamonds Direct anótalo en tu calendario el 19, 20 y 21 de noviembre Diamonds Direct rompe las reglas para la venta especial con el mejor precio del año en todo anillos, aretes, colgantes, brazaletes, pulseras, bandas, pieras preciosas de todos los colores todo al precio increíble de Diamonds Direct y además ahorros del 20% en prácticamente toda la tienda y será la última gran venta anual tienes que venir los mejores diseñadores una selección de joyas ampliada incluyendo los nuevos estilos y diseños que nunca fueron puestos en venta es como una selección doble ven y aprovecha haz tu compra anticipada de Navidad o aprovecha esta oportunidad única para comprarle ese anillo de compromiso que tienes pensado y llévate un 20% de ahorros adicionales en todo y hay financiamiento especial el próximo fin de semana 19, 20 y 21 de noviembre tres días increíbles de ahorros y solo en Diamonds Direct te imaginas ver a Firulais a Firulais tocando la trompeta mientras come empanadas y ahora Firulais tocando la trompeta y comiendo empanadas decide que quiere postre así que se convierte en piñata y se come sus propios dulces así como te imaginaste todo eso tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan sigue imaginando Rebuild the world Lego cuando se trata de disfrutar de la buena comida familia y amigos no existe tener demasiado de algo bueno el Lexus RX te da todo y más diseñado con tecnología conectada como Android Arm más sofisticado más control arriende el RX 350 de 2022 por 438 al mes por 39 meses con 3,233 al firmar vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus llámalo 1-800-USA-Lexus para detalles de la oferta y precio no todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de noviembre de 2021 es la gringa Mazatina y si se siente un poco enfermo o tienes una lesión menor no tiene que esperar una cita en el consultorio de su médico o ir al ER diríjase al centro de atención de urgencias UHealth Jackson cercano UHealth Jackson Urgent Care Centers you'll always be seen by board certified physicians obtenga la atención de calidad que necesita cuando la necesita sin esperar visita jacksonurgentcare.com para encontrar una ubicación cerca de usted y visítenos hoy para vacunarse contra la gripe locations en Country Walk Cutler Bay Doral Keystone Point and North Dade enriquece tu día disfrutando una rica pausa con Escafé y Ricky Martin el café ha estado conmigo toda mi vida tu próximo café te podría cambiar la vida con más de 25 mil dólares de premios en juego incluyendo tasas autografiadas por Ricky música y Nescafé por un año participe en escaféclasico.com para ganar no es necesario hacer una compra abierta en los 50 estados y Washington D.C. no tendrá validez donde esté prohibido comienza a las 12 a.m. de 4 de octubre de 2021 y termina a las 11.59 p.m. del 21 de noviembre de 2021 consulte las reglas en escaféclasico.com patrocinador Nestlé USA residentes de South Florida es hora de un Black Friday como nunca antes Autobike quiere tu vehículo y si tienes ruedas y flota te lo compran por el máximo dinero pagamos hasta mil dólares más que cualquier competidor las compras este Black Friday corren de nuestra parte más detalles visita wepaythemax.com Warner Brothers Pictures presenta King Richard con Will Smith basada en la historia real que cambió el deporte para siempre y que inspirará al mundo Venus, Serena y un plan para triunfar sigue la increíble trayectoria de una familia decidida perseverante e incansable que enseñó que los sueños solo se cumplen echándole ganas Variety la llama una historia de determinación y sueños Will Smith es King Richard en Cines y en HBO Max por 31 días el 19 de noviembre clasificada PG-13 puede ser inapropiada para menores de 13 años la panadería de Dinesh acaba de ganar un dulce contrato Diego como meto la orden necesita un director de eventos o su panadería no estará a la altura Indy lo ayuda a contratar gente talentosa rápido necesito Indy Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indy cumplen con tu descripción de empleo patrocinado visita indy.com diagonal crédito y recibe 75 dólares para tu primer empleo patrocinado aplican términos y condiciones desde los estudios desde los estudios de Anerger y Levine abogados de accidentes llame 1-800-747-FREE eso es 1-800-747-3733 94-9 WCTUF Miami Beach una estación iHeart Latino las fiestas son para celebrar en familia y el tiempo con ellos es mejor con una bebida fría en la mano estas navidades alimenta la diversión con Pepsi Pepsi cero azúcar Crush y Brisk ve por tus productos Pepsi en Bravo ¿Necesitas seguro de salud? Entra a 305DelToro.com para Obamacare ahorra tiempo y dinero llame 305-557-2399 Del Toro Insurance la seguridad de estar bien asegurado La feria vuelve y comienza la aventura porque son 5 dólares el día de apertura La feria vuelve el 18 de noviembre prepárate para disfrutar de un mundo repleto de emocionantes atracciones deliciosas comidas y parqueo gratis compra tus boletos en sedanos o en farexpo.com y si tienes 5 años o menos la entrada es gratis la feria en los farecrafts de Coralway la 112 Avenida con mejores medidas de salud y seguridad del 18 de noviembre al 5 de diciembre visita farexpo.com Oye Carlos ¿qué hora es? Son las 3 3 3.8 litros ¿De qué estás hablando? Te pregunté la hora No sé qué estaba pensando Son las 6 Motor B6 Carlos ¿estás bien? ¿En qué año estás viviendo? En el 310 310 caballos de fuerza Bueno una vez que seas dueño de una Nissan Frontier 2022 con motor B6 de 3.8 litros con 310 caballos de fuerza estándar el mejor caballaje en su clase rediseñada pulgada a pulgada para mayor comodidad poder y durabilidad todo lo que tendrás en tu mente será tú sabes la totalmente nueva Nissan Frontier 2022 para donde termina el camino y comienza la emoción Ya Carlos dame la hora son las 9 9 velocidades automáticas comparación basada en Frontier S 2022 frente al último segmento de camionetas pequeñas en el mercado de Word comparación de modelos base basado en el sitio web del fabricante consulte el manual del propietario para obtener información de seguridad Los críticos la graban Clifford S diversión para toda la familia Why don't we get you on the scale here bud I'm just gonna ride heavy Clifford the Big Red Dog Clasificate ahora en Cines y Paramount Plus ¿En un accidente de auto? Entra ahora a Buffete.com para comunicarse con los abogados de accidente Canary Pintaluga La consulta es siempre gratis y también los ayudamos con sus daños de propiedad Buffete.com 1-888-BUFFETE1 Portavoz no empleado Oficinas en Dade Rarity Pound Beach Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes así que podrías decir que Powerball se puso más poderoso y ahora agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más con más días para jugar y más formas de ganar el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida es tu billete debe tener 18 años o más para jugar juegue responsablemente estar saludable no es fácil tienes que vigilar tu dieta ir al gimnasio evitar el estrés pero una buena noche de descanso ayuda a mejorar tu salud y bienestar y no puede ser más fácil que con la nueva cama inteligente Sleep Number 360 que se ajusta sin esfuerzo y responde calidad de sueño comprobada que cambia tu vida y ahora puedes ahorrar mil dólares en la cama inteligente Sleep Number 360 Special Edition más tenemos financiamiento especial sujeto a crédito aprobado requieren pagos mínimos mensuales vea la tienda para detalles si usted es beneficiario de Medicare la colonia le brinda acceso al programa avanzado para el alivio del dolor con ejercicios supervisados salas de terapia física y rehabilitación acupuntura inyecciones intraarticulares tratamientos con PRP y bloqueos profundos bajo fluoroscopio nuestros especialistas ofrecen un servicio personalizado para que usted diga adiós al dolor 305-823-3312 la colonia Medical Center tu salud tu primero desde el centro de meteorología de Alexana Law accidente de carro multa de tráfico Alexana Law Miami tu tiempo cielo es parcialmente nublado hoy con tormentas y chubascos dispersos así que tengan esa sombrilla a la mano máximas de 81 y esta noche mínimas de 70 mezclas sol y nubes mañana con máximas de 82 este reporte es patrocinado por Alexana Law caso de familia divorcio mantención custodia de menores llama a Alexana los aguas que tú necesitas profesionales y con experiencia consulta gratis financiamiento precios asequibles 305-883-7272 Miami llámame a mí celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo a MiamiLakesAromo.com aquí está tu oportunidad de ganar mil dólares con el concurso depósito directo en tu 94.9 envía la palabra clave nacional fácil una vez más fácil a nuestro texto 200-200 recibirás un mensaje de confirmación e información tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional escuchas a Enrique Santos el que más regala en tu radio tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mar te dedicas a las 40 de esta hora por tu 94.9 se abordan estos aviones y entonces quieren ponerse a discutir con las azafatas han recibido golpes hemos visto también como se han portado como peor que los animales algunas personas en algunos vuelos no se vale tampoco hay que respetar a la tripulación y a todos estos empleados que están cumpliendo con su deber también y con una ley que es federal Jesús gracias por llamar ahí está nos tenemos que ir we gotta take a quick break and Gina's coming up con el whack-ass chisme que lo tienes Gina ay Mark Anthony fue cómplice de una nueva pareja te les voy a decir de que se trata y Karol G le compartió a sus fanáticos una mala noticia entérense en un ratito el whack-ass chisme ahí viene eso viene a continuación óyeme y te quiero recomendar una nueva movie Warner Brothers Pictures presenta King Richard con Will Smith como nunca lo has visto antes basada en la historia real que inspirará al mundo entero no te pierdas a Will Smith como un padre decidido a escribir el nombre de sus hijas en la historia demostrando que los sueños solo se cumplen echándole ganas King Richard en cines y en HBO Max el 19 de noviembre exactamente una semana clasificada PG-13 buenos días cuando suena Maluma está pasando mi gente es Maluma baby y estoy con el número uno Enrique Santos sabes que escuchas Enrique Santos en tu 94.9 puedes ganar mucho cash mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso depósito directo presentado por Resorts World Beach Bimini Resorts World Bimini está solo a 50 millas de Miami disfruta del entretenimiento todos los fines de semana tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde 499 dólares por persona Reserve hoy en rwbimini.com Tu 94.9 desde el centro de tránsito auspiciado por los abogados de accidentes Anager y Levine llama 1-800-747-3733 eso es 1-800-747-3733 hay que tener precaución en Miami-Dade porque además de retrasos habituales hay un accidente que tiene vías cerradas en Douglas Road desde la calle 7 del noroeste hasta la calle 11 este reporte es patrocinado por New South Factory Direct Windows New South tendrá una venta de fábrica de un día este sábado en su showroom 40% de descuento en ventanas y puertas de patio eficientes en energía solo un día este sábado de 9 a 4 trae tus medidas para precios directos de fábrica New South Window punto com amigos soy Enrique Santos tampoco este año hiciste planes para ir de vacaciones entonces si te vas a quedar en tu casa pasando tus fiestas invierte ese dinero instalando un piso nuevo ahora mismo Dolphin Carpetentile está teniendo su venta anual de liquidación de fin de año no hay mejor momento para darle un estilo nuevo a la casa ellos son expertos instaladores por más de 47 años puedes confiar en ellos y se especializan en una sola cosa pisos por esa razón Dolphin Carpetentile tiene miles de reviews buenos 5 estrellas online puedes elegir entre más de un millón de pies cuadrados en inventario piso de madera a prueba de agua de imitación de madera laminado losa y lujosas alfombras todos esos pisos con los precios más bajos garantizado y con cero cero intereses hasta por 60 meses en los pisos Mohawk estamos hablando de 5 años sin intereses no pierda tiempo y ven hoy mismo a Dolphin Carpetentile a su venta anual de liquidación de fin de año Dolphin Carpetentile Get it right es el evento de ventas Game Changer de All en All Hendrickson Toyota la gente está obteniendo el mejor precio por sus autos y All sabe que hay muchas ofertas para comprar o intercambiar su vehículo actual por lo que All creó una manera rápida y fácil de averiguar el valor de su automóvil sin complicaciones antes de vender o cambiar su automóvil consulte la oferta de All en AllHendricksonToyota.com obtenga una oferta sin complicaciones en minutos en AllHendricksonToyota.com visite AllHendricksonToyota.com y descubra cuánto vale es automóvil Miami llega a su ciudad Juan Luis Guerra con su gira entre mar y palmeras una experiencia que no te puedes perder disfruta de todos sus éxitos el sábado treinta de abril en el FTX Arena obten sus boletos utilizando el código de preventa palmeras en Ticketmaster.com una producción de loud and live web de la feria del 18 de noviembre hasta el 5 de diciembre la entrada es solo 5 dólares todos los jueves y parqueo gratis compra tus boletos en farexpo.com la feria en los fairgrounds Coral Way 112 avenida only Wendy's serves a better breakfast with a better biscuit our hot buttery breakfast biscuits are loaded with a fresh cracked egg cheese and your choice of bacon or sausage and right now at Wendy's they're only a buck each Wendy's breakfast biscuits just a dollar so don't take a chance with those other guys bet your buck on a better breakfast with Wendy's bacon or sausage egg and cheese biscuit choose wisely choose Wendy's one of the time only during breakfast hours US price of participation may vary limit 5 qualifying items per transaction not valid in a combo excludes honey butter chicken biscuit ¿te imaginas ver un bus un bus vestido de luchador de camino a buscar croquetas croquetas y ahora el bus vestido de luchador buscando croquetas se topa con el chupacabras y se hacen amigos croquetas amigos así como te imaginaste todo eso tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan sigue imaginando rebuild the world lego noticiero telemundo 51 investiga los múltiples procesos de inspección de las construcciones en el sur de la florida y hoy para casas y apartamentos que es una inspección de cuatro puntos son los cuatro puntos más vulnerables de una propiedad el seguro quiere observar las condiciones de esos sistemas ¿cómo se realiza? ¿por qué es importante? ¿para qué se utiliza? hoy les explicamos en detalle Aaron Santana reporta inspecciones esta tarde comenzando a las 5 solo por noticiero telemundo 51 hola mi gente te habla Enrique Santos en Walgreens saben que la temporada de fiestas puede ser la temporada de muchas cosas como la temporada de no tenemos suficientes regalos para los invitados por eso Walgreens hace más fácil obtener tus regalos navideños de último minuto ya que puedes recoger tu orden en tan solo 30 minutos porque si es temporada de fiestas es temporada de Walgreens ve a Walgreens y obtén hasta un 50% de descuento en fragancias válido hasta el 25 de diciembre aplican restricciones para más detalles visita walgreens.com diagonal pickup McDonald's para muchos es más que un restaurante es un lugar donde se crean recuerdos en familia donde se comparten risas con amigos y donde muchos de nosotros crecimos y envejecemos una de mis historias favoritas es la de Rogelio susana susana roberto y nori un grupo de viejitos que se conocieron en un McDonald's en el 2004 y desde entonces los frecuentan los otros regulares del local los adoran y los empleados se saben sus órdenes de memoria a pesar de ser de países completamente diferentes McDonald's los ha mantenido unidos por más de 15 años accidentes traffic tickets inmigración Alexiana Miami llámame a mí Famous Mary únete a la conversación sobre el cannabis escuchas a Enrique Santos el que más regala en tu radio tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Mark Anthony es a las 40 de esta hora por tu 94.9 compadre te chocaron y tienes dolor llámame a mí Alexiana yo soy el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí wow alright llámame a mí Enrique Santos a las 9 con 40 minutos si te quieres ganar los boletos para el Enrique Santos verano en noviembre pool party eso va a ser el miércoles 24 de noviembre en el Dare Day Club adentro del Seminole Hard Rock Hotel y Casino con tu 94.9 solamente para los oyentes del show de Enrique Santos de tu 94.9 50% las posibilidades de lluvia Steph en su maquinón bien montada esta mañana en Party Cake Bakery buenos días Steph ¿cómo está el ambiente por ahí? ok no está conectado en estos momentos está ahí activada tirándose selfies con las personas que están en la 147 avenida y la calle 8 del Southwest Party Cake Bakery Gina me están escribiendo varias personas por acá que quieren el website que diste acerca de la para la ayuda con el plan de rescate estadounidense para las familias se los voy a hacer mucho más fácil vayan a enrique santos punto com ahí hay una nota en donde explica en videos y los links directos a donde tienen que ir irs.gov irs.gov v de vaca ok acuérdense que eso está en español en criol en inglés que miraste el stream cuando dijiste vaca no 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 solamente me mira si dice vaquita vaquita ternerito ternerito este de verdad ahí van a encontrar toda la información es bien importante antes del 15 de noviembre así que no sé hoy tienen bueno todo el fin de semana para para averiguar sobre eso vayan enrique santos punto com ahí van a encontrar la nota very good la ciudad de Opa Loca está sin alcalde en estos momentos el alcalde renunció Matthew Pillar renunció el miércoles dice que hay corrupción ahí que está fuera de su control y él se va y lo va a explicar en el futuro 8 con 54 minutos buenos días el show más más escuchado por tus artistas favoritos favoritos hola mi gente soy Bad Bunny Baby con Enrique Santos y tú tú tu noventa y cuatro nueve desde el centro de tránsito auspiciado por los abogados de accidentes Anager y Levine llama 1-800-747-3733 eso es 1-800-747-3733 hay que tener precaución en Miami-Dade porque además de retrasos habituales hay un accidente que tiene vías cerradas en Douglas Road desde la calle 7 del noroeste hasta la calle 11 este reporte es patrocinado por Cleveland Clinic Florida su familia y usted merecen cobertura médica de categoría mundial cuando sea el momento de elegir un plan de salud elija bien averigüe sobre la red de Cleveland Clinic Florida en choose Cleveland Clinic punto para estas fiestas regálale a tu casa un piso nuevo de Dolphin Carpet and Tile ya viene la acción de gracia y lo puede pasar con familia en Disney Cancún o Punta Cana por simplemente dime el nombre de un país que tenga cuatro letras y las primeras diez llamadas al 1-800-520-9963 se van ¿no es verdad Edwin? eso es correcto Harold pero solamente la oportunidad es para las primeras diez llamadas que contesten correctamente ¿cuál es el nombre de un país que tenga cuatro letras? oye bien dime el nombre de un país que solamente tenga cuatro letras y marca rápido 1-800-520-9963 1-800-520-9963 sí que apúrate a marcar y te vamos a llevar al Mágico Mundo de Disney en Orlando Miami Cancún México Punta Cana o que te parece un fin de semana Las Vegas pero márcalo ya 1-800-520-9963 1-800-520-9963 dime el nombre de un país que tenga cuatro letras y te vas de vacaciones y recuerda anuncio pagado por Golpea de Piste estos carros aplicantiales no están incluidos y es a radio que no se hace responsable por el cumplimiento de esta promoción apúntalo y llama 1-800-520-9963 1-800-520-9963 University Dodge número uno concesionario en la Florida en volumen de camiones Ram durante los días de venta Black Friday adquiere 0% por 62 meses y no pagos hasta el 2022 durante los días de Ram Power en varios de los nuevos modelos enter Griffin Sterling en University Drive o UniversityDodge.com At Miami Lakes Automall save thousands and drive with zero down zero interest or zero payments until 2022 on many new models drive a 2021 Chevrolet Equinox for just $1.99 a month buy online from home right now at MiamiLakesAutomall.com El lote está caliente y también los ahorros de Al Hendrickson Toyota llora ¿Te imaginas ver a Firulais? A Firulais tocando la trompeta mientras come empanadas y ahora Firulais tocando la trompeta y comiendo empanadas decide que quiere postre así que se convierte en piñata y se come sus propios dulces Así como te imaginaste todo eso tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan sigue imaginando Rebuild the world LEGO From city streets to back roads From road warrior to carpooler There are some things you can always count on Like the reliability durability and power of Die Hard America's most trusted auto battery No matter where your journey takes you Count on Die Hard to get you started on the road ahead Available at your local Advance Auto Parts and participating Car Quest stores Residentes de South Florida es hora de un Black Friday como nunca antes Autobike quiere tu vehículo y si tienes ruedas y flota te lo compran por el máximo dinero pagamos hasta mil dólares más que cualquier competidor las compras de Black Friday corren de nuestra parte más detalles visita wepaythemax.com desde los estudios desde los estudios de Anerger and Nadine abogados de accidentes llame 1-800-747-FREE eso es 1-800-747-3733 noventa y cuatro nueve WCTUF Miami Beach una estación iHeart Latino accidentes traffic tickets inmigración Alexiana Miami llama Miami celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés cero depósito y no pagos en esta temporada del otoño en varios de los modelos comienza tu compra en línea en miamilakesautomall.com encuentran los sabores de tu tierra al mejor precio cañada y mitades cortada a tu gusto USDA Choice dos noventa y nueve la libra limites aplican leche sedanos un galón dos noventa y nueve limita una oferta válida hasta el dieciséis de noviembre en sedanos vamos let's go a Doral Toyota en Doral Toyota tenemos el Toyota que buscas a nuestro mejor precio ahorren grande en Camry Corolla RAV4 y Tacoma Toyotas nuevos desde setenta y cinco dólares a mes manejes sin entrada o cero por ciento de interés o cero pago por tres meses inventario de carros nuevos y usados para escoger Doral Toyota noventa y siete avenida y doce calle del norway o DoralToyota.com dale con el team que vale Doral Doral Toyota las fiestas en familia son mejores con bebidas frías diviértete con Pepsi Pepsi cero azúcar Crush y Brisk compra cinco productos Pepsi o Frito-Lay y ahorra tres dólares con un cupón ve a windixie.com diagonal coupon de Broward Canifair.com si las puertas de la feria del condado de Broward abren el dieciocho de noviembre ciudad de Margate va a ser la feria más grande y mejor de la historia y podemos ahorrar dinero en la preventa suena genial a los niños les va a encantar de BrowardCountyFair.com Regala los raspaditos con temas festivos de la Lotería de la Florida con millones de billetes ganadores y montones de premios en nuestra promoción Bonus Play Getaway ¡Qué regalotes! ¡Qué regalotes! Losería de la Florida es tu billete ¡Juega! Debe tener dieciocho años o más para jugar juegue responsablemente ¡Má! ¿Sí? Me quiero casar con Javi pero lo conociste la semana pasada ¿No es muy rápido? Rápido su internet tiene AT&T Fiber ¡Ay mi hijita! ¿Y cuántos años tiene? Como veinticuatro ¡Pero más! Su internet viene con datos ilimitados Si encuentras el amor en el internet de otros no eres una mala persona solo necesitas AT&T Fiber Visita ATT.com diagonal mi fiber para más detalles Disponibilidad limitada en ciertas áreas Velocidades varían no se garantizan se aplican restricciones Hola Miami ¿Estás listo para la gran apertura de Burlington frente a Biscayne Boulevard en Aventura? Porque estamos listos para sorprenderte con ofertas marcas estilos y mucho más Ven este viernes estaremos regalando los primeros 100 clientes de 18 años o más una tarjeta de bono de 5 dólares y el sábado nuestros primeros 500 clientes recibirán un paraguas gratis ¡Apúrate! Descubre tu nueva tienda favorita Burlington Ofertas que te encantan Aplican términos y condiciones consulta a un empleado de la tienda para más detalles Enriquece tu día disfrutando una rica pausa con Escafé y Ricky Martin El café ha estado conmigo toda mi vida Tu próximo café te podría cambiar la vida con más de 25 mil dólares de premios en juego incluyendo tazas autografiadas por Ricky Música y Nescafé por un año Participa en Escaféclasico.com para ganar No es necesario hacer una compra abierta en los 50 estados y Washington DC y no tendrá validez donde esté prohibido Comienza a las 12 a.m. de 4 de octubre de 2021 y termina a las 11.59 p.m. del 21 de noviembre patrocinador Nestlé USA Tus limpia parabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar Cuando sea tiempo de reemplazarlos visita AllRide Auto Parts en donde encontrarás las mejores marcas a los precios más bajos Nuestros expertos en autopartes te ayudarán a encontrar los limpia parabrisas correctos Además te los pueden instalar gratis Visita AllRide Auto Parts hoy mismo Aquí está tu oportunidad de ganar mil mil dólares con el concurso Depósito Directo en tu noventa y cuatro nueve envía la palabra clave nacional verde una vez más verde a nuestro texto doscientos doscientos recibirás un mensaje de confirmación e información tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre en Go Party es a las cuarenta de esta hora por tu noventa y cuatro nueve ¿No tiene sentido? Exactamente exactamente Mira una carrera desde el aeropuerto de Miami hablando al cliente le cobran casi cuatrocientos dólares ¿Usted no sabe cuánto nos paga Uber nosotros? ciento setenta dólares por eso a partir de ahora llego al aeropuerto le vas por Orlando te cobran doscientos dólares por la izquierda no cancelo y pide otro porque no voy y hay gente que realmente llegan al aeropuerto internacional de Miami y piden un Uber para Orlando que es un destino a cuatro horas de distancia ¿La gente hacen eso? Sí me ha pasado a mí y Uber me paga ciento setenta dólares cuatro horas para allá pero no es cuatro horas para allá yo tengo que virar cuatro horas para allá y si viajas vacío a ti no te hace no es negocio y la mayoría de las veces viras vacío por eso viaja el largo se le baja de eso y se le dice al cliente Uber te está pagando cuatrocientos te está pidiendo cuatrocientos yo te pago si yo te pido doscientos dime ¿te conviene? sí o no así es como hay que hacer la Uber entonces hermano Candela sigo opinando en Instagram y en Facebook Enrique Santos Buenos días muchachos El show I love it I listen to you guys every single morning Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve puedes ganar mucho cash mil dólares con tan solo escuchar y textear en el concurso Depósito Directo presentado por Resorts World Beach Bimini Resorts World Bimini está solo a cincuenta millas de Miami disfruta del entretenimiento todos los fines de semana tenga suerte en el casino con juegos de mesa y sus slots favoritos sus paquetes de fin de semana para vuelos, entradas y habitaciones desde cuatrocientos noventa y nueve dólares por persona Reserve hoy en rwbimini.com Desde el centro de meteorología de Alexana Law accidente de carro multa de tráfico Alexana Law Miami tu tiempo Més, la sol y nubas y tormentas dispersas para nuestros viernes con máximas de ochenta y uno y tengan esa sombrilla a la mano de nuevo esta noche mínimas de setenta parcialmente nublado mañana con más lluvia y máximas de ochenta y dos Este reporte es patrocinado por Alexana Law En la buena y en la mala cuenta con Alexana Accidentado Lesionado Alexana No hay costos ni honorarios si no hay compensación Consulta gratis Tres cero cinco ocho ochenta y tres siete dos siete dos Miami Llámame a mí Ya viene la acción de gracia y lo puede pasar con familia en Disney, Cancún o Punta Cana pero simplemente dime el nombre de un país que tenga cuatro letras y la primera diez llamadas al uno ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres Se van ¿No es verdad Edwin? Eso es correcto Harold pero solamente la oportunidad es para las primeras diez llamadas que contesten correctamente ¿Cuál es el nombre de un país que tenga cuatro letras? Oye bien dime el nombre de un país que solamente tenga cuatro letras y marca rápido un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres Chiqui apúrate a marcar y te vamos a llevar al mágico mundo de Disney, Orlando, Miami, Cancún, México, Punta Cana o que te parece un fin de semana Las Vegas pero márcalo ya un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres dime el nombre de un país que tenga cuatro letras y te vas de vacaciones y recuerda anuncio pagado por golpea de piste estos carros aplicantiales no están incluidos y es a radio que no se hace responsable por el cumplimiento de esta promoción Apúntalo y llama un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres un ochocientos cinco veinte nueve nueve seis tres El lote está caliente y también los ahorros de Al Hendrickson Toyota Visite alhendricksontoyora.com para comprar la gran selección de inventario nuevo usado de Al Elija su vehículo perfecto y luego diríjase a Vera, Marianela, René, Dexter, Paul o Michael por nombrar algunos de mis favoritos en el edificio de autos nuevos o Joe, Lisa, Nico, Dimitri en The Outlet de Al Hendrickson Compre Al Hendrickson Toyota y recuerde al sur de la Florida ¿Quién te ahorra más dinero? Al Hendrickson Toyota Estar involucrado en una disputa legal puede hacerle sentir que ha perdido control de su vida Soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados Aniger y Levine Si usted está envuelto en una disputa legal y no sabe qué hacer llámenos a Aniger y Levine al 1-800-747-3733 para una consulta gratis es 1-800-747-3733 y tome control de su vida Oficina Principal en Full Loredale Los trenes de Brightline han regresado para que te olvidas del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje Olvídate del tránsito del estrés de los problemas del parqueo Conecta Miami Fort Lauderdale y West Palm Beach visita GoBrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje Vuelve a la feria del 18 de noviembre hasta el 5 de diciembre la entrada es solo 5 dólares todos los jueves y parqueo gratis compra tus boletos en FairExpo.com La feria en los Fairgrounds Coral Way 112 Avenida Para los que buscan nuevas formas de asegurar que el trabajo siempre se cumpla Para los que siempre toman medidas incluso desde lejos Y para los comprometidos que hacen que el negocio siga avanzando Somos Granger Ofrecemos productos y soluciones para todo tipo de industria con soporte 24-7 y personal experimentado en más de 250 sucursales Llámalos Visítanos en persona o en Granger.com Granger Para los que valoran un buen trabajo Regala los raspaditos con temas festivos de la Lotería de la Florida con millones de billetes ganadores y montones de premios en nuestra promoción Bonus Play Getaway ¡Qué regalotes! ¡Qué regalotes! La Lotería de la Florida es tu billete ¡Juega! Debe tener 18 años o más para jugar Juegue responsablemente Monat Gratitude se ha asociado con FarmShare y Neighbors for Neighbors para entregar más de 2,000 bolsas de alimentos y artículos esenciales a familias necesitadas Este sábado recoja su bolsa en el 1-0-0-0-0-0 Northwest 15 Terrace en Doral cerca del Miami International Mall entre las 11 a.m. y las 3 p.m. Todas las familias necesitadas son bienvenidas y no es necesario registrarse previamente Las bolsas se entregarán por orden de llegada hasta agotarse la existencia Para más información visite a at Monat Gratitude Official en Instagram Si usted es beneficiario de Medicare sepa que en la colonia dedicamos especial atención al cuidado de su salud bucal Le garantizamos servicios dentales completos como radiografías intraorales y panorámicas tratamientos de canales limpiezas extracciones restauraciones y coronas de porcelana Contamos también con nuestro propio laboratorio de prótesis dental para devolverle a su boca estética y funcionalidad 305-823-3312 La Colonia Medical Center Tu salud Tu primero Si estuviste involucrado en un accidente de auto deberías poder comunicarte con un abogado rápida y fácilmente Bienvenido a Bufete.com donde están los abogados de Canary Pintaluga Visita Bufete.com para que podamos ayudarte con todo hasta conseguir un auto de alquiler Bufete.com Lesionado en un accidente de auto Nosotros te ayudamos Canary Pintaluga Visita Bufete.com o llama al 1-888-BUFETE-1 Oficinas en Dave Broward y Pound Beach Counties Vocero no empleado Trabajas mucho así que te mereces lo mejor en la vida como obtener una oferta increíble en Internet asombroso Por eso es el momento perfecto para cambiarte Xfinity Obtén Internet rápido y confiable por 20 dólares al mes por 12 meses con contrato de un año y por primera vez pregunta cómo obtener velocidad 12 veces más rápida al mismo precio de Internet agregando Xfinity Mobile Imagínate descargas más rápidas más streaming las posibilidades son infinitas es más velocidad y ahorrará cientos comparado con AT&T además pregunta cómo obtener un teléfono 5G elegible por cuenta nuestra y por tiempo limitado 300 dólares de reembolso no esperes más cámbiate ya ve a es.xfinity.com llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda hoy requiere facturación electrónica y pagos automáticos termina 11-15-21 aplican restricciones limitado a nuevos clientes de Performance Store Internet 50 MBPS equipo impuestos y otros cargos son extra y sujetos a cambio después del periodo del contrato aplican tarifas regulares compara cargo por servicio mensual de Xfinity Hay que tener huevos para ofrecerte un Sausage Egg & Cheese Biscuit o un Bacon Egg & Cheese Biscuit por solo un dólar y en Wendy's los tenemos huevos de verdad hechos al momento dentro de nuestros deliciosos y suaves biscuits así que deja de conformarte con cualquier desayuno y ven a Wendy's hoy por un irresistible Sausage Egg & Cheese Biscuit o un increíble Bacon Egg & Cheese Biscuit por solo un dólar Chus Huevos Chus Wendy's En Wendy's participantes solo por tiempo limitado máximo de 5 artículos permitidos por transacción no es válido en un combo ¿Te imaginas ver un bus? Bip, bip Un bus vestido de luchador de camino a buscar croquetas Bip, bip Mmm, croquetas Y ahora el bus vestido de luchador buscando croquetas se topa con el chupacabras y se hacen amigos ¿Croquetas? Mmm, amigos Así como te imaginaste todo eso Tus hijos lo pueden imaginar y crear cuando juegan Sigue imaginando Rebuild the World Lego Residentes de South Florida Es hora de un Black Friday como nunca antes Autobike quiere tu vehículo y si tiene ruedas o flota te lo compran por el máximo dinero Pagamos hasta mil dólares más que cualquier competidor en nuestro centro y en 20 minutos o menos Además, solo por este mes las compras este Black Friday corren de nuestra parte Para recibir el máximo visita WePayTheMax.com Ofertas no pueden ser combinadas Oferta final sujeta a la inspección del vehículo Debe vender su vehículo para recibir las compras y equivale a una tarjeta de regalo de 250 dólares Todas las ofertas vencen a final de mes Tu oportunidad de ganar entradas exclusivas para el Enrique Santos verano en noviembre Who Party Es a las 40 de esta hora por tu 94.9 Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Tú Tu 94.9 Desde Car Giants Traffic Center Pre-owned certificados Es estándar En CarGiants.com Tu tránsito Si transitas en la zona de Pompano Beach hay vías cerradas por un accidente en Sample Road rumbo este desde el Turnpike hasta la avenida 27 del noroeste Este reporte es patrocinado por New South Factory Direct Windows New South tendrá una venta de fábrica de un día este sábado en su showroom 40% de descuento en ventanas y puertas de patio eficientes en energía Solo un día este sábado de 9 a 4 Trae tus medidas para precios directos de fábrica New South Window Punto Com Patrocinado por Lexus Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus Amigos soy Enrique Santos Tampoco este año hiciste planes para ir de vacaciones Entonces si te vas a quedar en tu casa pasando tus fiestas invierte ese dinero instalando un piso nuevo Ahora mismo Dolphin Carpetentile está teniendo su venta anual de liquidación de fin de año No hay mejor momento para darle un estilo nuevo a la casa Ellos son expertos instaladores por más de 47 años Puedes confiar en ellos y se especializan en una sola cosa pisos Por esa razón Dolphin Carpetentile tiene miles de reviews buenos 5 estrellas online Puedes elegir entre más de un millón de pies cuadrados en inventario piso de madera a prueba de agua de imitación de madera laminado losa y lujosas alfombras todos esos pisos con los precios más bajos garantizado y con cero cero intereses hasta por 60 meses en los pisos Mohawk estamos hablando de 5 años sin intereses no pierda tiempo y ven hoy mismo a Dolphin Carpetentile a su venta anual de liquidación de fin de año los críticos la alaban Clifford S diversión para toda la familia la feria vuelve y comienza la aventura porque son 5 dólares el día de apertura la feria vuelve el 18 de noviembre prepárate para disfrutar de un mundo repleto de emocionantes atracciones deliciosas comidas y parqueo gratis compra tus boletos en sedanos o en carexpo.com y si tienes 5 años o menos la entrada es gratis la feria en los Fairgrounds de Coral Way la 112 avenida con mejores medidas de salud y seguridad del 18 de noviembre al 5 de diciembre visita ferexpo.com es el evento de ventas Game Changer de All en All Handicson Toyota la gente está obteniendo el mejor precio por sus autos y All sabe que hay muchas ofertas para comprar o intercambiar su vehículo actual por lo que All creó una manera rápida y fácil de averiguar el valor de su automóvil sin complicaciones antes de vender o cambiar su automóvil consulte la oferta de All en AllHendersonToyota.com obtenga una oferta sin complicaciones en minutos en AllHendersonToyota.com visite AllHendersonToyota.com y descubra cuánto vale su automóvil inspírese esta temporada de fiestas en un nuevo Mazda de Mazda of North Miami durante el evento Season of Inspiration ponerse al volante de un nuevo Mazda nunca ha sido más fácil con el trío de ahorros de Mazda of North Miami financiamiento de bajo interés cero pago inicial y ningún pago durante noventa días hacen que conducir un nuevo Mazda sea más fácil que nunca antes así que diríjase a Mazda of North Miami justo al sur de la línea del condado o aún más cerca en Mazda of North Miami punto com todas las ofertas con crédito aprobado ya se pueden combinar consulte con el concesionario para obtener detalles completos pero fuerte super tengo cinco minutos antes de mi próxima llamada ¿será que como o llamo a mi mamá? no, tomaría más de cinco minutos ¿me dará tiempo de abrir una cuenta bancaria? ¿te sobró un tiempito? te sorprenderá lo que puedes hacer con él como abrir en línea una cuenta de cheques de Regions en tan solo cinco minutos y así disfrutar del servicio galardonado tecnología y herramientas bancarias para ayudarte a vivir cada momento ve más en Regions punto com diagonal vive el momento Regions Bank member FDIC accidentes de auto pueden hacerle sentir que han perdido control de su vida soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados de Anijer y Levine podemos ayudarle a entender sus opciones radicar su caso y luchar para la mayor compensación posible si usted ha sido lesionado en un accidente de auto y no está seguro de sus derechos legales llámenos a Anijer y Levine al 1-800-7449 1-800-747-3733 para una consulta gratis es 1-800-747-3733 y tome control de su vida oficina principal en Full Loretto Inspírese esta temporada de fiestas en un nuevo Mazda de Mazda of North Miami durante el evento Season of Inspiration ponerse al volante de un nuevo Mazda nunca ha sido más fácil con el trío de ahorros de Mazda of North Miami financiamiento de bajo interés cero pago inicial y ningún pago durante 90 días hacen que conducir un nuevo Mazda sea más fácil que nunca antes así que diríjase a Mazda of North Miami justo al sur de la línea del condado o aún más cerca en MazdaofNorthMiami.com Un nuevo sorteo de Powerball llega a los lunes así que podrías decir que Powerball se puso más poderoso y ahora agrega Double Play por un dólar y podrías ganar hasta 10 millones de dólares más con más días para jugar y más formas de ganar el poder del juego ha alcanzado el siguiente nivel juega el nuevo Powerball de la Lotería de la Florida es tu billete juega debe tener 18 años o más para jugar juegue responsablemente y si se siente un poco enfermo o tienes una lesión menor no tiene que esperar una cita en el consultorio de su médico o ir al ER diríjase al centro de atención de urgencias UHealth Jackson cercano at UHealth Jackson Urgent Care Centers you'll always be seen by board certified physicians obtenga la atención de calidad que necesita cuando la necesita sin esperar visita jacksonurgentcare.com para encontrar una ubicación cerca de usted y visítenos hoy para vacunarse contra la gripe locations en Country Walk Cutler Bay Doral Keystone Point and North Dade este momento de salud llega a ustedes gracias a Humana Healthy Horizons hola soy la doctora Frances Martínez directora médica de Humana Healthy Horizons quiero animar a todos desde los seis meses en adelante que se vacunen contra la influencia esta temporada vacunarse puede ayudar a reducir el riesgo de contraer la influencia disminuir la posibilidad de que usted contagie la influencia a alguien más hable con su médico sobre la mejor opción para usted y su familia caídas y resbalones pueden dejarle adolorido y sintiéndose que ha perdido control de su vida soy el abogado Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados Anéjar y Levine debe reportar el accidente al dueño del lugar o comercio tomar fotos del área del accidente al igual de las marcas y lesiones en su cuerpo ha sufrido una caída o resbalón llame a Anéjar y Levine al 1-800-747-3733 para una consulta gratis es 1-800-747-3733 y tome control de su vida oficina principal de su familia de su familia Los trenes de Brightline han regresado para que te olvidas del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje. Olvídate del tránsito, del estrés, de los problemas del parqueo. Conecta Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, visita gobrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis. Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje. Me comprometo, yo soy TNT. Con Team and Training lograrás alcanzar tu mejor estado físico para que los pacientes con cáncer en la sangre también puedan alcanzar el suyo. Cambia tu vida formando parte de un maratón, medio maratón, triatlón o una carrera de ciclismo y cambiarás la vida de pacientes con cáncer en la sangre. Yo me comprometo, yo soy TNT. Después de 600,000 participantes y casi 1,000 millones de dólares para tratamientos, TNT ha ayudado a que la Sociedad de Leucemia y Linfoma haya logrado un avance importante en las terapias de cáncer en la sangre y salven vidas todos los días. Yo hago la diferencia, yo soy TNT. Únete a TNT, aumenta tu círculo de amigos y sé parte de una comunidad muy especial. Entrena con entrenadores reconocidos a nivel mundial y ten la oportunidad de formar parte de los eventos deportivos de resistencia más emocionantes del país. O entrena durante tu propio horario con TNT Flex. Únete a TNT y recauda fondos mientras entrenas y ayudarás a crear un mundo donde ya no existe el cáncer en la sangre. Únete a TNT ahora mismo. Visita teamandtraining.org. Celebra los días de ventas Black Friday con cero de interés y cero depósito yendo a MiamiLakesAromo.com. Artes del siguiente programa son pregrabadas. Desde los estudios de Energy and Levine, abogados de accidentes. Llame 1-800-747-FREE. Eh, eso es. 1-800-747-3733. WCTU FM Miami Beach. Donde quiera, con nuestra aplicación gratuita de iHeart Radio. Número 1 para música, radio y podcast. Todo en un solo app. Tu 94-9. Una estación iHeart Latino. Disfruta. Tu, tu. Es el sonido de tus hits de hoy. Tu 94-9. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón?